Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones Ya ves, el mar recibe con gusto en todo En mis sueños devolvo, en mis sueños devolvo Y de bendiciones Música Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En mis sueños devolvo, en mis sueños devolvo En mis sueños devolvo, en mis sueños devolvo De bendiciones Música 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 Sin que sepas, el llanto mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Pero yo no voy a sufrir, yo no voy a sufrir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir Te amo las negras, yo no las puedo contener Cada vez que te recuerdo, ay, como tú eres mujer Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir De negro se pinta mi alma, ti bendiga mi corazón Corre pues que a ti me canto, aunque vengo este morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir Mi mamá, mi me dijo, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir Y mi santa, yo no quiero sufrir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir Voy Contigo me voy, mi santa, yo no quiero sufrir No quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir Contigo me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir Contigo me voy, mi santa, aunque vengo este morir ¡Táñalo! Música Tú me quieres dejar, yo quiero sufrir Porque yo creo en mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo quiero sufrir Porque yo creo en mi santa, aunque me cueste morir Porque yo creo en mi santa, aunque me cueste morir Porque yo creo en mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo quiero sufrir Porque yo creo en mi santa, aunque me cueste morir